de las pavas en El Salvador para honrar a la Virgen de Fátima. Y es que en este país también se tienen muchos devotos peregrinos de toda la región que han hecho largas peregrinaciones y filas para ver por unos instantes la imagen de la Virgen María. Al igual que en otras partes del mundo, los feligreses tuvieron que seguir las medidas de salud para evitar contagios de COVID-19. El año pasado se tuvieron que suspender las visitas precisamente por la pandemia. Hasta aquí las noticias. Muchas gracias y muy buenas noches.